Manda de click de fútbol, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo reto y el día de hoy estamos en compañía obviamente de Kaz. Un aplauso para Kaz. Casi que no viene. Casi, casi no viene, pero hoy si viene exactamente tenemos al señor Juan David Penagol, ¿te dicen no? Penagol, Penagol. Pandabel, exactamente, ya está bautizado. Y el señor Paisa, directamente, Paisagol, directamente desde Colombia, papá. Hola, gracias, gracias. ¿Cómo están, señores? Excelente, pues. Un honor muy bien estar aquí contigo otra vez, después de que no me invita ya después de cinco videos, pero ya está. Pero qué bueno que vino Kaz, ¿no? Sí, lo más importante, claro. Por fin se nos hizo que vinieran a Kaz. Ya no salgo en ningún video. Qué desgraciado, ¿qué me quieres? Y como ya se dieron cuenta, amigos, ahí tenemos ya acomodados unos conos y el gato que está allá. Este video ya lo conocen todos ustedes, pero si no lo conocen, les explico rápidamente. Sales con tu balón, salimos a máxima, conduces entre los conos, si tiras uno, te regresas, lo acomodas de nuevo. Exactamente, ahí está el señor, el decán. Salimos, seguimos conduciendo a máxima. Y dejamos balón bien quietecito, pero bien quietecito en la zona aquí de gato, exactamente. Ya lo dejamos bien quieto, salimos a máxima, nos aventamos. Sin tropezar. Sí, señor, relevo. Igual, sin tirar conos ni nada, viene relevo y hacen exactamente lo mismo, pero en chido. Pero en bien, pero en bien. En bacano. El equipo, el equipo que junte tres puntos, se lleva la copa. La copa. La copa. La copa. Ahí la tengo, la tengo escondida. El Cali se fue. El Cali se fue, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, señores, venga. La vuelta es tres, dos, uno. ¡Vamos, Walda! ¡Vamos, Walda! ¡Corre! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! Chicas, sí, 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 sí. ¡Voy, voy, ya! ¡Puedes, puedes, puedes! ¡Puedes, puedes! ¡Venta, acomodas! ¡Acomoda, amigo! ¡Oh, qué estás haciendo el campeonato! ¡Venga, Maxo! ¡No, Maxo! ¡Basta hasta uno! ¡A uno, mames! ¡No, no, no! ¡Máxima, máxima, máxima! ¡Ganamos! 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 ¡Sí! 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 ¡Sí, carajo! ¡Viva los halcones! Bien, 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 un aplauso para Tim ¿Cómo se llaman los equipos? Juan Daisa O Paisanda ¿Paisanda? Paisanda, Paisanda Va, 1 a 0 No pasa nada acá, puta mamá Hay que darle chance, son invitados A ver, venga 1, 2, ¡vámonos! ¡Vamos, Paisa! ¡Eso, Paisita! Bien quieto, bien quieto, bien quieto ¡No! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú no te preocupes! ¡Tú no te preocupes! ¡Vamos, Paisanda Paisanda ¡No, no, no! Señor Bozo, saludos a Matías Bozo ¡Luz! ¡Las empató! ¡Las empató señores! ¡Las empató! ¡Los! ¡Los! ¡Los espacios! ¡Los espacios! ¡No te la control! ¡Falta de técnica! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Vale, Paisa! ¡Vale, Paisa! ¡En medio! Llegó primero. Llegó primero. ¿Y ahora? ¿Dónde está este? Ahí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ya, ya, ya! ¡Por dónde es? ¡No, Juan David! ¡Juan David! ¡Dame! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale, Paisa! ¿Qué tal? Matías Bozzo, Matías Bozzo. Se me quemó el cerebro, Paisa. Me tostó, me tostó. Estuvo bueno, estuvo bueno. Bien, bien, bien. Estuvo reñido, sudé como nunca. Tres, dos, uno. Se movió, se movió, se movió. Se movió, se movió, se movió, se movió, se movió. ¡Vas, vas, vas, vas! ¡Vas, vas, vas! ¡Vas, vas, vas! ¡La mitad! ¡La mitad! ¡La mitad! ¡La mitad! ¡Tierranlo, no! ¡Exacto! Sí, 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 sí. Tranquilo, Paisa. Cuidado. ¡Súbrelo! 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 ¡Ahí está! ¡Team Clínica, bro! ¡Toma eso! ¡Team Clínica! ¿A los Paisa qué? ¿Cómo se llamaban? ¿Cuandablox o cómo? ¡Ya se enojaron! ¡P***! ¡Ahí está! ¡Treto travesaño cumplido! ¡Buen duelo, bueno duelo! ¡Me gustó, me gustó! Estuvo bueno, amigo. Se impuso la mentalidad por lo físico. Nos ganaron, nos ganaron, legalmente nos ganaron. Nosotros somos puro mental y ellos son puro físico. ¡No, qué físico! ¡Físico! ¿Tus impresiones de este reto qué tal les pareció, amigos? Cansado, cansado. Mucho cardio. Claramente ellos tienen cuatro intentos antes. Sí, sí, obvio. No fueron tontos. Cero tontos, cero, 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 cero. Señores, les dejamos aquí abajo sus redes sociales suyas bellos. Síganlos, estén atentos a sus publicaciones. Regálenos ese poderosísimo like. Esa suscripción. El muñequito de Toy Story. Nos despedimos. Nos vemos amigos, cuídense mucho, espero que les haya gustado mucho este video. Suscríbanse al canal. Bye bye. Saludos Colombia. Woo!